El que quiere puede, y el que puede se la falta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Que pa' donde voy con mi lanza, pa' detrás de esa montaña Con botas, tacones, descalza, llueva lo que llueva, distancia Iré atrasada ya mi destino, dibujar mi pie en el camino Buscaré aquello que es mío, solo porque solo he nacido El que quiere puede, y el que puede se la falta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Y si se cae el cielo, bailo bajo la tormenta La cosa es tan mala, mala, que aseguro el que busca encuentra Eh, si tú te dices que no puedes, que vas a... ¡Suscríbete!